El aseguramiento universal de la salud es un gran desafío al que se enfrenta el Ministerio de Salud en esta nueva etapa de la reforma de la salud. Para analizar sus implicancias y conocer experiencias de otros países, el MINSA desarrolló numerosas actividades durante la llamada Semana de la Cobertura Universal de Salud. El propósito de esta cita internacional fue propiciar el diálogo con el sector privado, identificar sinergias en temas puntuales, por ejemplo, mejorar infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud, mejorar el acceso a medicamentos, analizar nuevos modelos de atención y considerar tecnología para la gestión de información. Juntos para mejorar los servicios de salud fue el panel que dio inicio a la semana técnica el lunes 17 de febrero en el que participaron representantes del sector público, gobiernos regionales y municipalidades y del sector privado. Al día siguiente, martes 18, se inauguró la reunión nacional extraordinaria de la Red de Municipios y Comunidades Saludables, concertando la gestión municipal para el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Fue interesante escuchar a Michael Marvott, profesor principal de Epidemiología de la Universidad College London de Inglaterra. El profesor inglés expuso sobre los determinantes sociales de la salud, equidad y calidad de vida. Hizo énfasis en la necesidad de contar con la participación de los líderes sociales de las ciudades como verdaderos agentes de cambio. A esta actividad desarrollada en la Municipalidad Metropolitana de Lima, asistieron el viceministro de Salud Pública, José del Carmen Sara, y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Para el tercer día de la conferencia internacional, el MinSA desarrolló la reunión intergubernamental e intersectorial por la salud escolar, con la presencia de la titular de salud Midori Dejavich, del ministro de Educación y de Desarrollo e Inclusión Social. Además, estuvieron presentes los gerentes de Desarrollo Social, directores regionales de salud y educación de los 25 gobiernos regionales. En esta reunión se afinaron mecanismos del programa Aprende Saludable, que incluye el plan de salud escolar, que permitirá la afiliación automática al Seguro Integral de Salud, CIS, desde el primer día de clases de los escolares de inicial y primaria del ámbito del programa CaliWarma. Quiere decir que más de 2.400.000 escolares tendrán seguro de salud. Los dos últimos días del gran programa científico, jueves 20 y viernes 21 de febrero, tuvo lugar la conferencia internacional hacia la cobertura universal en salud. Para esta importante cita internacional, Perú tuvo el honor de recibir como invitadas a las máximas autoridades de la salud en el mundo y en la región. La doctora Margaret Chang, directora general de la Organización Mundial de la Salud OMS, y la doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud OPS. A ellas se sumaron ministros y representantes de seis países, México, Estados Unidos, Ecuador, Francia, Bélgica y Uruguay. La ministra de Salud Midori Dejavis Rospigliosi fue la anfitriona y también participante de la conferencia con una ponencia, la cobertura universal en salud y la reforma del sector salud en el Perú. A la ceremonia de inauguración de estos dos días de conferencias y paneles internacionales, asistió la primera dama Nadine Heredia, quien dirigió algunas palabras a los asistentes a manera de bienvenida a las personalidades de salud extranjeras y locales. Como actividades de contacto con la población, el domingo 23, la ministra de Salud Midori Dejavis lanzó en Puente Piedra el nuevo CIS Emprendedor, que beneficiará a más de 200.000 peruanos de manera automática y que tiene como meta este año cubrir a 500.000 personas. El emprendedor paga 20 soles de impuestos mensuales y la diferencia para completar los 40 soles paga el Ministerio de Economía y Finanzas. La cobertura de salud es más de 1.400 enfermedades. El mismo día, en el Parque de las Leyendas, se llevó a cabo el diálogo ciudadano por la cobertura universal en salud, encabezada por la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Paulina Justi, para conocer las opiniones, expectativas y sugerencias de los ciudadanos respecto de cinco temas básicos de la reforma del sector salud, doble turno en los hospitales, farmacias inclusivas, asociaciones público-privadas, defensas de los derechos de la salud y determinantes de la salud.